Qué placer, Marcelo Descalzo, recibirlas a las damas, tanto los habíamos anticipado, Sandra Simplice se dice así, y Esther Lugao, lo dije bien, ellas son parte del Logos Hops, así se dice también, este barco, la librería flotante más grande del mundo que tenemos el placer de tenerlo en nuestra ciudad desde hace unos días y hasta el próximo 31 de marzo si mal no recuerdo, así que vamos a saludarlas, le damos la bienvenida y a comentar un poquito, en principio, dónde son ustedes Sí, hola a todos que nos escuchan, mi nombre es Sandra, como les dije, y yo soy de Francia, un lido país también, que la cultura es muy parecida a la cultura argentina, entonces, su país es mi país Sí, claro Sí, hola a todos también, yo soy Esther, soy de Brasil, y sí, aquí cerca, pero es un placer muy grande poder estar finalmente en Argentina y poder conocer ese país, porque nunca me imaginaría que estaría aquí un día ¿En serio? ¿Es la primera vez aquí? Sí, para muchos de las tripulaciones es nuestra primera vez en Argentina ¿Sandra? ¿O también? Sí, también, primera vez Me gustó lo que dijo recién Sandra, ¿eh? Su país es mi país, me gustaría también decir al revés, ¿no? Sí, venir a Francia Que Francia, bueno, podemos ir en algún momento Por favor Llévenme En principio toman mate Sí, sí, no se enseñaron, nuestros amigos de Argentina a bordo caminan con mate para todos los lados en el barco, así que ya aprendemos No se puede decir que no ¿Hace cuánto están aquí en nuestra ciudad? Yo soy parte de las personas que vienen antes que el barco viene, entonces yo soy de Barablanca desde el 7 de enero, casi tres meses Claro, casi tres meses aquí Sí, entonces puedo hablar poquito que esté lleno Exactamente, y nosotros con el barco estamos por más o menos unos 10 días o algo así que vamos a quedarnos ¿Y hace cuánto forman parte de esta librería flotante? Yo hago parte de la librería del barco hace como un año y empecé trabajando en justamente el departamento de la librería y ahora trabajo en la área de comunicación y me quedo por un año más ¿Sos muy joven? Sí, tengo 19 19 años Soy menos joven No es necesario No es necesario Tengo más experiencia Sí, lo tengo 29 y estuve en enfermera antes del barco, entonces cuando viene al barco yo estuve en enfermera por un año y ahora este trabajo de venir antes para preparar la logística ¿Y cómo se da esto de finalmente terminar prácticamente viviendo arriba de un barco y recorrer el mundo a bordo? Es una vida muy diferente porque como no estamos en un barco a crucero, tampoco estamos en un trabajo comercial y también no es un barco naval, es como Marcelo y ustedes han tenido la oportunidad de subir al barco Y pueden ver que es muy distinto de todo que normalmente pasa, así que, pero es muy bonito poder vivir con tantas nacionalidades y culturas diferentes juntos Y eso para mí es lo que me encanta, de que sí, todos nosotros estamos ahí trabajando y trabajamos duro, pero somos como, podemos ser como al mismo tiempo una familia Y en este voluntariado de tener la misma visión, la misma misión, todos juntos ¿Y cómo surge esto de tener la posibilidad a tu tan corta edad de vivir esta vida tan distinta a la que por allí estamos acostumbrados el resto de los mortales? Sí, no, no, es cualquier persona puede subir al barco, desde que la persona tenga como 18 años de edad al menos, se va a hablar inglés, porque como somos de diferentes países no puedo yo hablar en portugués, ella es francés, como voy a comprender 2%, así que tenemos este idioma base Y nosotros también todos somos voluntarios y comprendemos eso ya antes de venir, que es trabajo, pero no es pago Y de hecho también levantamos un sustento para estar ahí trabajando en diferentes departamentos, porque todos nosotros creemos en esta visión Que es compartir conocimiento, ayuda y esperanza, y con esta base que nosotros tenemos está basada en el amor y relacionamiento con Dios que tenemos Entonces esto es como una base para que podamos compartir de forma práctica con las personas con quienes nos encontramos El requisito sí o sí tiene que ser entonces saber hablar inglés Ese sí, ese sí 18, el inglés, y estar dispuesto a trabajar sin pago, sin pagar para trabajar En tu caso Sandra, ¿cómo te sumas? Como escucho acerca del barco, sí Hay una amiga de mí en Francia, es su amigo, regresó del barco en 2014 y habló de este barco con voluntarios de todo el mundo Y a este tiempo yo quiero cambiar de trabajo Trabajar De trabajo Trabajo, perdón Sí Entonces viene por el barco por un programa de tres meses para descubrir cuál es este ministerio Y después tres meses no puedo regresar Claro, te quedaste, te gustó y te quedaste Sí Bueno, ¿y la familia cómo lo toma? Cuando le dicen, ¿sabes qué? Me subo a un barco y me voy a recorrer el mundo a bordo de una librería flotante Es una idea medio loca ¿Cómo tomó tu familia? Sí, le tomé bien porque como le dijo, tengo 29, no vivo en la casa, pero en el centro de París Y entonces mi padre me dijo, es tu vida Pero pasa mucho tiempo sin verlo Sí, pasa mucho tiempo, casi dos años Después puedo regresar a Francia para ver mi familia Pero ahora yo estoy con dos más años en el barco Entonces es la parte un poquito difícil, sí Pero la tripulante del barco es como una nueva familia también O sea, lo que perdes por un lado lo adquirís por el otro que se transforma la tripulación en tu familia Sí Para mí ya fue un poco distinto porque como recién terminé el liceo Y ahora la idea sería ir a estudiar en la universidad Pero decidí que no, que me gustaría hacer parte de este proyecto Que yo la conocía desde niña porque mis papás fueron voluntarios a bordo del barco Cuando yo tenía 10 años, hasta los 12 años vivimos juntos en familia a bordo Ah, ya te aclaro ¿De este mismo? De este mismo Bueno, seis meses en el anterior que era el Doulos Y dos años en este mismo Entonces yo ya conocía, fue aquí, fue a bordo que yo aprendí el inglés Fue a bordo que yo conocí como el voluntariado Y descubrí esta pasión que yo tengo por vivir en una comunidad intercultural Y cuando terminé el liceo, dice que no, antes de estudiar me gustaría tomar un tiempo Para hacer parte de este proyecto que a mí me encanta Y después seguir con mis estudios y ver como lo que yo puedo aprender aquí Porque de hecho también es un lugar donde se aprende mucho Exacto, es una aprendizaje, es una experiencia que te llevas Así que muchos de mis amigos y todos me miran como Estás loca que te vas a retrasar en tus estudios Pero yo no veo como un retraso, veo que estoy invirtiendo en mí Y también en otras personas Y eso a largo plazo Es algo que creo que tiene mucho más a dar que perder Claro, seguro, sin dudas ¿Cómo es un día arriba del barco? ¿En qué consiste? ¿Cómo arranca? Entonces iniciamos la mañana ¿Cómo se llama el primer? Desayuno Desayuno, sí Desayuno todos juntos en el comedor del barco Y después todos juntos tenemos como una devocional Y después iniciamos el trabajo en diferentes partes Entonces a las 10 porque ahora que somos en Argentina Cosas de schedule Sí, como los horarios cambiaron Claro Sí, porque es una cultura más tarde Entonces empezamos el trabajo más tarde también O sea, no madrugamos los argentinos Está diciendo, arrancamos la mañana muy tarde Porque antes despertábamos, empezábamos el desayuno a las 7 Pero como aquí queríamos estar abiertos en el horario que ustedes están acostumbrados Empezamos todos 11 de la mañana más o menos cuando nos terminamos de levantar todos Bueno, quiero saber de dónde es la tribulación ¿Cuántos son en principio? ¿Y de qué nacionalidades nos podemos encontrar ahí arriba? Somos siempre alrededor de 400 voluntarios Ahora somos como 360 y tanto Pero está siempre alrededor de 400 Y creo que como 60 nacionalidades están representadas Y de todo, de América Latina De también América del Norte De Europa, de África, de Asia El sur de Asia, Caribe De todo, hay personas de cada parte del mundo ¿Y las edades? Edades, al menos 18 Y tenemos como, la mayoría de la tripulación está como entre 20 y 30 Pero tenemos también personas de 60 Que también hay también las familias Hay personas de liderazgo que ya están con este proyecto hace años Y tienen la experiencia también Sí, Manzana Dentro de las premisas que tienen acá en el barco Creo que si no leí mal Es ayudar y compartir los conocimientos Acá en Bahía, ¿de qué manera van a hacer eso? Los proyectos que... Sí, compartir conocimientos Es la mayoría a través de la librería Donde tenemos muchos libros para toda la familia Y también una otra chica de mi equipa Fue en el encargo de preparar Oportunidad donde equipos del barco pueden salir y ayudar Y ella fue en contacto con la organización Remar También Lions International Acerca del puerto Y hay un equipo que va a salir por el Hospital Pena también Entonces hay diferentes cosas Que durante los dos meses que estuvimos aquí Podemos ver oportunidades Y donde los chicos del barco pueden ayudar En el Hospital Pena, por ejemplo, ¿qué se va a hacer? Sí ¿Se visita enfermos? Sí, visita enfermos En la unidad de chicos con cero ¿Qué se dice? Con cáncer Con cáncer, sí La responsable, la doctora responsable de esta unidad Nos pidamos ¿Pidamos? Pidió Nos pidió, perdón De hacer una pequeña librería Por los chicos que vienen Para que ellos tienen más opciones de libros Entonces hay chicos que van a venir para construir la librería Y otros que van a venir para dar libros Muy bien Sí Con comedores también de nuestra ciudad Se está trabajando además Sí, sé que, bueno De hecho, este equipo de avanzadas Son los que prepararon los equipos Y ahí cada uno Trabajamos en diferentes departamentos Pero lo que yo sé de los comedores Es que no solamente uno Pero están haciendo alianzas Con diferentes equipos Así que al menos estaba hablando con Raquel Que fue una de las otras del equipo de avanzada Y me dijo que ya estaba en contacto Como con tus cinco comedores Seis, una cosa así Sí Sí Entonces sé que Tanto para que los niños vengan a bordo Como estábamos hablando el otro día Sí Pero también enviando personas y equipos del barco Porque lo que pasa no es que tenemos un horario Que nos bajamos y hacemos todo al mismo tiempo Y otro que ustedes vienen Está como, es mutuo Exacto Así que al mismo tiempo que hay personas veniendo a bordo Para eventos, para los libros Para bailes culturales Capacitaciones, diferentes cosas Al mismo tiempo hay equipos trabajando del barco Para poder apoyar a la comunidad de alguna forma Y como sabemos que no podemos hacer un cambio en el mundo así Pero podemos hacer nuestra parte Y podemos a veces cambiar la vida de una persona Y eso ya vale de mucho Seguro Y otro sería animar a las personas a eso también Por eso tenemos el programa de los voluntarios Que son, ahora tenemos unos 90 Sí, 92 92 voluntarios de Argentina, de Bahía Blanca Que están trabajando mano a mano con nosotros Y la idea es que ellos puedan tener esta experiencia Y que si en el futuro quieren unirse Pueden venir también Pero que si no quieren unirse Y se van a quedar Que también ahora ellos estén como Más animados a también seguir con estos proyectos Que hacen la diferencia en Bahía Blanca Y como ellos pueden estar Así que es como un puente Para los proyectos aquí Y queremos conectar a las personas también Porque cuando nosotros nos vayamos Que este cambio siga Que continúe Es lo que ustedes llaman Expresar amor de una manera práctica Dentro de las consignas Sí, exactamente Porque Y esto es en cualquier lugar A veces lo que una persona necesita No es comida No es ropa A veces es solo alguien para escuchar Y si lo que necesita es ropa y comida Sí, también podemos apoyar Sí, son libros Eso ya nos encanta Claro ¿Con qué se encontraron? ¿Qué es lo que más las sorprendió de nuestra ciudad? ¿O qué esperaban encontrarse? ¿Y con qué se encontraron finalmente? Me recuerdo de uno de los primeros días Fue una pequeña cosa Pero Es los perros Que me siguiendo Los perros Perros Sí, perros Los perros Perdón ¿Qué me...? No, el bayense Capaz que la aclaración estuvo Porque el bayense Sí, los perros decimos pero Ah No, el bayense Una frase decimos pero Pero Sí Ahí lo viste viendo No, perros Perros con R Que no se llente a través de la ciudad Eso es muy lindo Pero me sorpreso también Porque en Francia no tenemos eso ¿No tienen tanta cantidad de perros? No, no, no Que son en la libertad Sí, sí, sí Que están sueltos A mí, ¿sabes lo que me encantó? Es que no he salido pocas veces todavía Y el lunes va a ser mi día libre Y este día sí voy a salir a conocer ¿Cómo se llama? La ventana Cierra de la Ventana Cierra de la Ventana Voy a ver también Pero Lo que me encantó fue que salí muy rápido Con los amigos Y fuimos como a un restaurante Y ahí Llegué y nos sentamos Y estaba la televisión Y estaba como Los partidos de fútbol Y los comentarios Y programas de deportes Y como para mí me sentí muy en casa Me sentí como estaba en Brasil Que finalmente En un lugar público Lo que están mostrando es fútbol No es como otras cosas Que son importantes Pero a mí me siento en casa Cuando Todos están hablando de eso Así que sí Este fue muy bueno Pero lo que estaban mostrando Eran los Goles de Argentina contra Brasil Y está bien Está bien Entre los goles de Messi Y no los de Ronaldinho Está perfecto Bueno ¿Cómo nos podemos acercar? ¿Hasta cuándo? ¿En qué horario? ¿Qué se puede hacer? Cuéntenos un poquito De qué se trata Por así la gente Que no está tan en tema Con respecto a esta librería flotante Exacto Tenemos Voy a decirle los horarios Y ella tiene la información De los eventos Pero los horarios de apertura Estamos aquí en el puerto De Ingeniero White Y somos conocidos Así como la librería flotante Más grande del mundo Y tenemos más de 5 mil títulos De libros Para toda la familia Pero la idea es Que no venga solamente Compre los libros Y se baje Que se quede Que tome ese tiempo ¿Hay un plazo mínimo? ¿Hay un plazo mínimo A la hora de subir Que te dicen Bueno, 10 minutos No, no, no Puedes quedarse Cuanto tiempo quieras Tomarte un café Sí Tenemos Además de la librería Tenemos después Un pasillo Con una historia interactiva Después la cafetería internacional Nosotros nos bajamos ahí También para conectar Para poder conocer a ustedes Compartir nuestra cultura Conocer la tuya Y tener este intercambio Y al mismo tiempo De ahí se puede saber De los eventos y todo Pero estamos de martes A sábado De las 11 a las 10 Y los domingos De las 2 a las 10 Y el lunes 25 Estaremos cerrados Así que estamos Hasta el 31 de marzo La entrada es 50 pesos Pero niños hasta 12 años Y mayores de 65 No pagan No pagan Ni escuelas que vengan Como solo Sería bueno que vengan Con su uniforme Para que sepamos Que están todos juntos Una identificación Sí Sí ¿Y los eventos? Sí Yo quiero invitar A los vallantes Para una obra teatral Muy linda Que se llama El león La bruja Y el ropero Sí De la historia de Narnia Y esta obra Es los domingos Este domingo 24 y 31 Y tenemos dos representaciones Una a la primera A las 12 y media De la tarde Es como una hora Y media De representación Y la segunda A las 6 y media Sí Es basada en Este clásico De C.S. Lewis Que ya es conocido Por películas Por libros Y es como Tenemos un teatro A bordo Y las familias Las personas Que vengan a ver Van a estar en este teatro Como emergidas En la historia Y es como Un mundo mágico Eso tiene un costo adicional Sí Eso es un costo adicional De 200 pesos También para los chicos Excepto de los bebés Que no va a tomar un asiento Sí Y pero recomendamos Que sería para los chicos Más de 7 años Si puedes Porque Es que mejor lo van a entender Sí Sí Y también puede ser Que Se asusten Porque como en la historia Hay lobos Y hay guerras Y todo Pero está todo apropiado Para la familia Pero recomendamos Al menos 7 Si no Si están con sus padres Padres creen que sí Está bien No pasa nada Bueno recordemos entonces Esta obra de teatro A las 2 y media O a las 6 y media Todos los días No Solo los domingos Solo los domingos 24 y 31 24 y 31 Este domingo Y el próximo entonces 2 y media de la tarde Bueno Nos quedamos sin tiempo Lamentablemente Nos quedan muchas cosas Para preguntarles Esperemos que Antes de su partida Tengamos la oportunidad Pero gracias a ustedes Por venir Y pregunta a ustedes Ustedes que estuvieron allá ¿Cuál fue De ustedes? La impresión Sí ¿Cuál fue su depresión? La impresión Favorable Favorable Altamente favorable Muy lindo La verdad que la pasé Muy bien Muy cordial Son Sobre todas las cosas Fueron muy cordiales Desde que Subís Hasta que te bajás Todos con un Buen día Cuando llegué Y con una sonrisa Y bueno El barco en sí Es muy Muy lindo Es para visitar Sí, así es Bueno Que Ustedes no reciben bien Así que tenemos que También Al menos lo mismo Bueno Y también Yo estuve mirando Que tienen 442 camas Sí ¿No? Tienen 400 Voluntarios O sea que sobran 42 Sí, son para ustedes Es para nosotros No, lo que pasa es que Muchas veces vienen también líderes Que hacen alianza con nosotros Para reuniones O también personas que vienen Para experimentar Lo que es el barco Por un tiempo Para después enviar grupos Para ser voluntarios Y a veces familia de tripulantes Así que tenemos algunas extras Para Hay un tiempo mínimo De voluntarios Tenemos el voluntariado De tres meses De un año Y de dos años O del puerto Que depende del tiempo De puerto Ah, y eso sí Tenemos la información Para si alguien Que está escuchando Quiere ser parte No pienses que eso es algo Solo para otras personas No, tenemos ocho argentinos A bordo Es para cualquier persona ¿Se sumó alguien? ¿Se va a sumar alguien De nuestra ciudad Ahora cuando se vayan? No, tenemos los periodos Correctos para ingresar Que son en febrero Así que todavía hay tiempo Si quieren pueden venir Ingresen Logoshoop.org O en nuestro Facebook Logoshoop Y ahí pueden saber Cómo ser parte Y para informaciones De este puerto Tenemos la página Del Facebook Logoshoop Visita Bahía Blanca Y está todo ahí Perfecto Entonces tenemos Un par de meses Para ponernos a tono Con el inglés Y después Canalizar todo Decime la verdad Desde el barco Desde arriba del barco Sí, claro Desde arriba del barco Lo hacemos directamente Bueno, Sandra Un placer Recibirte Que no te asusten Nuestros peros O nuestros perros Los vamos a tratar Muy bien los bahienses Y Esther Un placer Muchísimas gracias Gracias Marcelo Separamos un poquito Cuando pasaran 5 minutos De las 14 horas Las despedimos Y continuamos Venimos a cerrar Este Decime la verdad De sábado Aquí en Border X Bahía